Juan López Salazar, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, informó que pese a los días lluviosos que se tuvieron en la capital del estado, la Feria del Libro del Gran Nayar 2014 arrojó resultados bastante positivos, edición en la que las editoriales, dijo, se fueron bastante complacidas. Y la verdad que las editoriales se fueron muy complacidas, este año se superó la venta de libros, nos dejaron inclusive algunas de ellas, libros a consignación de los mismos títulos que ellos traían, y los que estaremos ofertando nosotros en nuestra biblioteca central. Se viene un aproximado de cuántas escuelas participaron. Estuvimos recibiendo a más de 8 mil niños en todo el periodo, en forma directa o indirecta. El año pasado habíamos llegado como a los 6 mil, entonces este año lo superamos. Agradecerles a las primarias, a los kinders que lograron llevar a sus pequeños a secundarias que esta vez participaron. El año pasado secundarias fue muy poco. Y bueno, a nivel profesional, las universidades tecnológicas, el Tecnológico de Tepic, y los propios estudiantes de la Universidad de Otomía, que se dieron su tiempo para visitar la feria. A pregunta expresa, López Salazar respondió que aun cuando la venta de libros no es una significación muy fuerte, esta sí se superó con relación al año pasado. El año pasado logramos vender más de 1.200 títulos y en esta ocasión tenemos más de 1.500 que se vendieron, más los que estamos ahorita ofertando que están a consignación de editoriales como la UNAM, la UDG, la Universidad de Veracruzana, que los tenemos disponibles en la biblioteca. Finalmente, el rector del alma mater en Nayarit se dijo muy complacido con los resultados de esta feria del libro El Gran Nayar, pues se tienen resultados positivos en el tema e interés por la lectura en nuestro estado, que es bastante pobre. El que vaya un niño de primaria, de kinder, de secundaria, tenga el contacto directo con un libro, que lo pueda palpar, que lo pueda sentir, que empiece a enfiarlo, es el inicio de que va a ser un lector. Y afortunadamente en nuestra universidad, en nuestro estado, esa cultura empieza a avanzar. Y qué bueno, porque la estadística es abismal. 2.3 libros por año leen un mexicano, queremos cambiar esa estadística y compararnos a otros países, no mucho, no es lejos, en el vecino del norte, donde son hasta 7, 8 libros por año.